Tienes que aguantar eh, aguantar Esto se llama, give me one, aguantar Tienes que aguantar Tienes que aguantar Tienes que aguantar Tienes que aguantar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ese señor me cago en Dios! ¿Quién fue? ¿Quién fue quien voló? ¿Ser loco? ¡Ser loco! ¡Ser loco! ¡Mucho obrigado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!